Este tema tengo la libertad de ponerlo aquí en el Peñón de los Baños, en otra colonia, en otro pueblo jamás. Quiero decirles, quiero mandar un saludo, muy en esencial, con mucho respeto, a una persona que en el Peñón de los Baños hace vibrar el corazón y hace que se nos enchine el cuerpo el día del carnaval. ¡Lino Cedillo! Quiero decirles a la gente que no sabe de este tema, a la gente que viene de fueras, hoy vivimos y gozamos este momento enfrente, gracias a Dios, de este señor Lino Cedillo. Así lo tituló la conga, en homenaje, en vida, a Lino Cedillo. ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Una cumbia con mariachi! ¡1994! ¡Vámonos! ¡Suéltale el vino! ¡Échale todo! ¡Sabroso! ¡Dicencio! ¡Arroz! ¡Puro Peñón de los Baños! ¡Puro Mario Delgante! ¡Uvas! ¡Laco! ¡Un homenaje en vida a Lino Cedillo! ¡Aquí viene lo sabroso! ¡Aquí viene lo sabroso! ¡Suéltale Lino Cedillo! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Sabor! ¡Echale el vino! ¡Echán tus! ¡El toro! ¡Uvas del carne! ¡Lino Cedillo! ¡En nuestros corazones! ¡La cumple, la cumple, la cumple, la cumple, la cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso todo el mundo! ¡Allá! ¡Séguro para el pedrón! ¡El tocho! ¡El blanco! ¡El manitas! ¡Traviesos del boulevard! ¡Allá! ¡Ahora me toca! ¡Sabroso todo el mundo! ¡Sabroso! ¡Los brothers! ¡Charlie! ¡Alexis! ¡El Iván! ¡El Ivánchis! ¡Alan el pajarito! ¡Vinz! ¡De tu bebé! ¡La cumple! ¡Y Alejandro Díaz! ¡Échale el sabonito! ¡Échale el sabonito! ¡Allá! 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 ¡Hijo me acuerdo cuando se sugan las azoteas! ¡Los jueguitos! ¡Qué bonito se ve el peñoncito bailando con Hinocevillo! ¡Hasta parece que estamos en el carnaval! ¡Allá! ¡Vinz! ¡El peñoncito! ¡La cumple! ¡Oye el olino! ¡El cariño! ¡El banta! ¡Uvas! ¡Casitas de arena! ¡Puro peñoncito! ¡Vámonos! ¡Y así en esa puerta que hace frío! ¡La doble S! ¡Vámonos! ¡Salud para Julián y Celcín! ¡Vámonos! ¡Allá! 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 ¡Vámonos! ¡Y sabrosos! ¡Saluz! ¡Al Petén! ¡La conga de corazón! ¡Sabros! ¡Échamelo niño! ¡Allá! 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 Daniel y Mareval, oye siempre, mix de romper, la cuna, solo salmata y al torito, vamos a bailar que pasa, no me quedo, no me quedo la bolita, vámonos, 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 para el blando, toda la banda, uvas, como dicen, para el Pablito, Fantásticos del Peñón, Toto Mario Chaco, Garigui, El Pudo, Chimo, Demo, Mapa, Toto, Cariaba, Fantásticos del Peñón, que se son, Mariachi, Chucho Palomar, Chucho Palomar, Chucho Palomar, Chucho Palomar, Chucho Palomar, Chucho Palomar, ¡Échale lino, échale lino! ¡Allá, allá, allá! ¡Échale lino! ¡Sabroso! ¡Hijo, la sacenme en China la piel! ¡Sabroso! ¡El Juani! ¡Solido Morinque! ¡Vinx, Pedro Pérez! ¡La Cumbia! ¡Oyelo, Pantera! ¡Allá! ¡Alan! ¡Cocos! ¡Lando! ¡Chatus! ¡Toro! ¡Gairo! ¡Terra! ¡Uvas! ¡Vinx, Pedro Pérez! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia, Rodrigo Cedillo! ¡Un homenaje en vida! ¡Y que viva el carnaval! ¡Vámonos! ¡Calén, siete vientos! ¡Ese conejo, familia, Samaniego! ¡Dragones! ¡Allá! ¡Paranorma! ¡Ay, qué bonito nombre! ¡Paranorma, cachorros del Carmen! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Allá! ¡Ya se metemos! ¡Vatos locos! ¡Faro! ¡Seco! ¡Axel! ¡Tierno! ¡Dani! ¡Dani de la Merced! ¡El Babas! ¡Vatos locos! ¡Olora a café! ¡Watsamer! ¡Y el Ojo de Camica! ¡El Puente! ¡Escis Zombies! ¡Chokiluki! ¡Mameluco! ¡El Tripas! ¡El Jomicas! ¡Allá! ¡Todos los escis hombres pueblan! ¡Allá! ¡Oye, lo Matanzas es Cuba! ¡Ese Beto! ¡Ahí en la calle de Soles! ¡La Fresa! ¡Allá! ¡Y con este mazo le dedicamos a Lino Zedillo! ¡Toda la banda hubo hace en aquellos años la conga de corazón! ¡Vamos! 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 Para Cheche, Loco y Mozo Siempre Camales, familia Sánchez Familia Sánchez, caballero, traviesos del bulevar Val Niñote, el Burro, el Rota ¡Anda burra! ¡Es que bonito! ¡Vaya! ¡Y hace buen tema! ¡Ya llegó mi compadre Juan Carlos! ¡Deja pasar a mi compadre Juan Carlos Chinón! ¡Es ese güey que se ha quedado un pelón! ¡Sabroso! ¡Ay, Lino Zedillo! ¡Ay, Lino Zedillo! ¡Ay, cabrón! ¡De veras que ese es el único lugar, mi colonia donde puedo escuchar y poner esto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!